¿Qué tal Juan Carlos? Acá estamos informando como siempre desde América Latina y el Caribe y te aseguro y les aseguro que la situación en Bolivia quedará registrada en los anales de la historia. Es muy poco común que un movimiento político derrotado y derrocado por un golpe de Estado pueda retornar al poder y por la vía electoral en menos de un año. Es lo que sucedió. Miremos un poco la historia de América Latina para comprender la dimensión del triunfo de Luis Arce con el 55% de los votos y el retorno de Evo Morales a su país a un año de haber sido derrocado. En 1955 en la Argentina derrocaron a Juan Domingo Perón. Su movimiento tardó 18 años en retornar al poder. Y muchos otros presidentes populares fueron derrocados, tuvieron que irse al exilio, fueron asesinados y siempre recordaremos el caso de Salvador Allende. ¡Liberación! ¡Liberación! Hugo Chávez fue la excepción en el año 2002 cuando fue derrocado por un golpe de Estado y gracias al movimiento popular retornó al poder en apenas 48 horas. Pero acá habían mandado al exilio al presidente Evo Morales. Persiguieron a su movimiento político. Sin embargo tuvieron que mantener la institucionalidad apenas como fachada para el mundo y organizar elecciones. Estaban seguros que las iban a ganar y las perdieron con el 55% de los votos. Por eso las calles estaban inundadas de personas en el festejo de la Asunción de Luis Arce diciendo somos mayoría, somos mayoría. Y Evo Morales retornando, caminando a su país acompañado por Alberto Fernández, el presidente de la Argentina. Y vaya gesto simbólico el de acompañar a Evo Morales. Porque Alberto Fernández junto a Andrés Manuel López Obrador de México el año pasado, cuando todavía lo había asumido como presidente, le salvó la vida a Evo Morales y Álvaro García Linera que tuvieron que escapar frente al ejército golpista que lo estaba persiguiendo en su momento. Y en la Argentina recibieron a Evo Morales y a numerosos dirigentes sindicales, ex ministros que tuvieron un recibimiento muy bueno en la Argentina. Los ayudaron los movimientos sociales, los sindicatos y también la presidencia. Alberto Fernández nunca reconoció al gobierno de facto de Janine Áñez y siempre dijo que habían quitado el poder de manera legítima a Evo Morales. Por eso decidió no solamente ir a la asunción de Luis Arce el domingo 9 de noviembre, sino también al día siguiente acompañar a Evo Morales con una multitud a cruzar la frontera de la Argentina y a Bolivia. Y sobre todo quiero que sepan, presidentes, expresidentes, quienes nos acompañaron y especialmente en Argentina, hermano Alberto Fernández, presidente, me salvó la vida. Eso nunca vas a olvidar. Muchas gracias, hermano Alberto. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Esto seguramente quedará registrado, Juan Carlos, porque no es muy común que un presidente derrocado pueda volver. Lo que marca también que Evo Morales será para la historia de Bolivia un antes y un después, un parte agua y que su movimiento realmente representa a los de abajo, a las de abajo, a los indios e indias que están retornando al palacio con sus polleras las mujeres y que sienten una gran reivindicación frente al desprecio racista y el odio de aquellos que llevaron al golpe de Estado. Pero no hay que minimizar la fuerza que tiene la derecha en Bolivia. De hecho lograron llevar adelante un golpe de Estado el año pasado, lograron que las fuerzas armadas los apoyen y tienen un bastión en uno de los nueve departamentos de Bolivia, en Santa Cruz. Allí la extrema derecha boliviana es muy fuerte y ha dicho que también están dispuestos a derrocar, a avisarse porque dicen que hubo fraude en las elecciones. Fraude en unas elecciones organizadas por el propio gobierno de facto, pero tienen un bastión. A pesar que en La Paz y en los otros circuitos tuvieron muy pocos votos e incluso menos del 1% en La Paz, que es un bastión fundamental del movimiento al socialismo, están atrincherados en Santa Cruz. Y Evo Morales ya los conoció en el pasado, ya supo la fuerza que tienen en Santa Cruz. Vamos a salir adelante. Que vive el Estado Plinacional de Bolivia. Honor y gloria al pueblo boliviano. Muchas gracias. El gran desafío de este nuevo gobierno será ver cómo manejar las tensiones internas con la oposición, las tensiones internas dentro del propio partido y ver cómo se gobierna con un presidente llamado Luis Arce y un dirigente histórico como Evo Morales, que ahora retorna a su tierra y es aplaudido por miles y miles de personas.